Industrial e ingeniero nacido en Mondragón en 1669. Trabajó en las ferrerías familiares, acometió diversos proyectos arquitectónicos y fue alcalde de Lequeitio, entre otras actividades. Destaca su obra Máquinas hidráulicas de molinos y herrerías, donde estudia por primera vez las presas de contrafuertes. Organizó junto a su hermano tertulias en el palacio Uriarte de Lequeitio.